Música Y que onda gente de Youtube, como están? Espero que estén super bien Y bueno chicos, aquí les traigo este nuevo video en el cual nos encontramos en un Live 2.0 Aunque no se clasificaría como un Live 2.0 Porque no estoy jugando mientras está la cámara ni nada por el estilo Pero bueno, aquí les traigo este nuevo video en el cual pues voy a responder unas pequeñas preguntas Unas pequeñas dudas que se que se me salen las venas por acá Que me han estado diciendo, de hecho cuando me retiré en Youtube, tanto yo como Cabra Ahí se ve el bulto de Cabra Que si voy a regresar, que porque no regreso, hasta el día de hoy tengo la laptop No la he vendido por una falla que tiene la pantalla Y pues eso me van a, o sea, gente si pido 3.000 Me van a mandar a la quinta avenida y me van a cobrar 2.000 Entonces voy a ver que hago con ella Según mi papá me la iba a cobrar Pero pues no sé que vaya a suceder La verdad que no sé si la PC se vaya a armar este año Como dice Cabra, tal vez dentro de 20 Cuando ya no esté establecidas las PCs Y ya las consolas invadan la ciudad Y nos ganan a todos Pero bueno, a partir de eso Muchos me han estado diciendo si planeo regresar a Youtube Y esta es la respuesta La respuesta, perdón Que si, he regresado a Youtube Si voy a hacer videos durante cierto tiempo Obviamente no muy de modo continuo Esta cabra ya pasando Porque ahorita acabo de entrar a lo que viene siendo Primero Está siendo una tontería cabra Acabo de entrar a lo que viene siendo Primero de prepa, primero de bachillerato Si eres de Colombia es noveno grado Que como lo sé porque tengo amigos colombianos Tanto Steven Max como otros Que si, tengo contactos colombianos Y si, la verdad Entonces como les iba yo diciendo Estoy en primero de prepa Es una etapa pues muy nueva para mi Porque es una vez cabra Pues igual ya estuvo en prepa Ya es Está en prepa de hecho Todavía creo que es tercero Estás en tercero Si, está en tercero cabra Y pues bueno Es una nueva etapa Si me tengo que dedicar más a los estudios Perdón No quiero ahora si que atrasarme O algo por el estilo Entonces no sé cada cuanto vaya a haber gameplays Cada cuanto vaya a haber videos Recuerden que mi PC ahorita no es gamer O sea no me puede renderizar un video A no sé De 4.80 en 3 minutos O sea para nada Entonces si tarda bastante Además de que tengo El tiempo bastante Ahora si que Como decirlo Pegado Me marcan Ahorita no son muchas tareas Si la verdad hay que admitirlos Porque al momento no hay muchas tareas Las primeras dos semanas Pero si es un poco difícil Después nos van a A mandar más Son materias que son nuevas para mi Etimología Lo que viene siendo Que otros más En inglés si estaba de por sí Hay una gran variedad De materias nuevas Y es Muy difícil para mi Ahora si que Pues verlas Entonces vamos a ver que tal Tal vez hay muchos que dirán Pues que Dios que Jplayer Yo Etimología me lo llevo así Super chido Pero pues Yo no soy tú Bueno continuando con ese video Que sé que soy muy hablador Y de hecho Vamos a dejarlo hablar Continuando con el video Si Para empezar Ya compré parte de la PC No se emocionen No he comprado la motherboard No he comprado la gráfica No he comprado la RAM No he comprado el disco SATA Data No son dos Creo que SATA y Data O sea El estado sólido El estado No sólido Que no sé como se llama Y no he comprado para nada de eso Sino que he comprado algo muy importante ¿Y qué es Jplayer? Pues un gabinete Así es Es como No sé Es que No sé si fue algo inteligente Algo tonto la verdad Porque No sé Es como que compres un carro Y no te traiga el motor Entonces Ahorita que estoy razonando Mientras hago el video Si se hace un poco tonto Pero por algo se empieza ¿No? Porque sinceramente Desde mi punto de vista Tengo que poner una meta O sea Comprar algo Para que Pues en sí Tenga que hacer Porque si no compro un gabinete Voy a estar como el año pasado Que trabajo juntado mi dinero Para una Laptop Gamer Una FX 385-330 Con una radio Súper chida De 480 Que salió creo que hace como dos meses Pero digo que hace un año Y es un Un Así decirlo Que pues Si no tienes algo No te orienta a continuar Entonces He comprado el gabinete Que aquellos que se estén preguntando ¿Qué gabinete es? Pues Es un Phantom Un Phantom 410 Que es cacho Así de Gabinete Que pesa creo que 9 kilos Si no me equivoco Sé que mis manos son Ahora sí que de pollo Porque están frágiles De hecho se mueve mi nojita Eso no tiene nada que ver Pero el gabinete está acá Vamos a subirlo Es un Phantom 410 se lo dije ¿verdad? Que aquí se alcanza a ver Para que luego no digan Que es que Jplayer No va a comprar el gabinete Lo va a dejar Nos va a hacer el El cuento del 2015 Que dice que sí lo va a conseguir Pero no lo consigue Y aquí está el gabinete Ojo No es solo la caja Porque ellos querían Que encontró la caja tirada No Esta cabra de testigo Es un gabinete rojo Y aquí cabra pues está jugando Gears of War Que eso Más adelante creo que va a subir O no sé Ya la regué literalmente Y pues bueno Continuamos con el video En serio que muchas gracias Por todo su apoyo Me han estado dando Bastantes comentarios Positivos Me han estado motivando En serio que muchas gracias Y pues invitarles A que se suscriban Al canal de Astro Y un canal de Angi Angi o Angie No sé cómo se pronuncia Si estás viendo esto Perdóname Porque no sé pronunciar Porque pues Me invitó Literalmente a su canal Y fue una de las personas Que me han invitado Bastante bien Hay otros que Literalmente te dicen Ah es que pasa por mi canal Porque Porque el de este tipo No sirve Es un pedazo de mojón Ultra mojado Y pues te empiezan a decir Así como Por favor entras Entras Y tiene una pésima calidad O sea si de por sí Jplayer Es una calidad Pésima Imagínate No hay nada más pésimo Que Jplayer Bueno literalmente Pero Bueno es algo que Pues hay muchas personas Que han entrado así Y pues en lo personal Esa persona Angi y Astro Entraron muy bien O sea me preguntaron Y todo En mi canal Y literalmente No me mandaron A la quinta venida Y pues estoy muy feliz Así que les invito A su canal También les invito Al canal de Steven Max Que en serio Que la Deseo que la apoyen Bastante El canal de Gameplay Universe Que igual Fue uno de mis Compañeros Que me han estado apoyando Desde que tenía Los 200 subs Bueno 85 55 Un aproximado Creo Y pues si les invito A su canal A que se pasen A que den like Ha sido uno de mis Compañeros Que literalmente Aprecia Como nos grabamos Y todo Y no como cierta persona Que si Estoy un poco enojado Como cierta persona Que graba videos Conmigo Y se le pierden O sea Lo ponen en el escritorio Y se le pierden Que eso y como Creo que su mouse No se Es de tanto Gamer que es Automáticamente Borra los archivos Y desaparece El video que grabo Conmigo Así que cuando graba Con otra persona Lo respalda En carpeta Dentro de carpeta Dentro de carpeta Dentro de carpeta En la papelera De la carpeta De la segunda carpeta Con antivirus Saben Y no se le pierde Entonces No como ciertas personas Que no quiero mencionar Nombre Papu Porque Pues en verdad El si me ha estado apoyando No tengo nada en contra de Papu Para que les que lo digan Pero Es que si me ha enojado esto Tenía que desestresarme Ya me desestresé En el stream De Zed Pero pues Quiero ser un poquito Un poquito feliz Ver y jajos No Pues como si iba yo diciendo Muchas gracias por todo En serio que Estar viendo un gameplay De fondo De lo que bien sea Crisis No Crisis O Crisis 3 Que pues la verdad Que estuvo bastante bien Soy pésimo jugando Si Que de hecho Literalmente sería Halo 5 Porque si ustedes no saben Un tip personal Se parece bastante a Halo 5 Y no digan No digan Que Halo Que bueno Que Crisis le copió a Halo 5 Porque Crisis Es más antiguo que Halo 5 Entonces No digan Que Es que Crisis le copió a Halo 5 Que el puñetazo en el piso Que las mantis Que ahí tiene tres piernas Y en Halo 5 Bueno A partir de Halo 4 Tiene dos Y No para nada Es completamente Así que Diferente No hay nada Halo O sea Puedes resbalarte Puedes hacer parkour O sea Halo Está siendo literalmente A la Defecación humana Para no decirlo De alguna manera Un toque elegante Si Entonces Porque luego Youtube censura esto Con las nuevas normas O sea Por favor Bueno Como iba yo diciendo Cabe zona del celular Que me manda el canse Y pues bueno chicos Esto ha sido todo En serio que Muchas gracias Por todo su apoyo La verdad que Muchos de ustedes Me han estado apoyando Muchos canales Han estado surgiendo He habido muchas personas Que les sirvo como de motivación Sé que suena un poco así Por así decirlo No creíble Pero he motivado A varias personas A varias personas Que me he topado Y me caen bien Los he tomado como amigos Youtubers Otros con los cuales Les hablas Y literalmente Solo te responden Porque tienes Tengo 635 Ay el canse Cálmate Y tengo como 600 y pico Suscriptores Y me responden A comparación De otros youtubers Que tienen menos Literalmente No les importas Nada Entonces Ha habido youtubers Que en serio Muchas gracias Por que me hayan recibido He estado grabando Me la he pasado Súper bien Esta sed Que igual les invito A su canal Que es muy bueno Él hace streaming Pero pues igual Les invito a su canal Que se pasen Y estoy En serio Que muy contento Se los digo Aquí de corazón Perdónenme Si no veo A la cámara Pero es que Te veo en la pantalla Porque de repente Se congela Y eso me enoja Entonces No quería yo Enojarles chicos En tanto a lo de Papu No crean que Fue en plan broma Pero si En serio Que les invito A que se pasen Por los canales De mis compañeros Que son muy buenos La verdad Y me han estado Dado todo su apoyo Entonces Esto ha sido todo Espero que te haya gustado El video Dale like Comparte Y suscríbete Para más Para poder ayudar A crecer este canal Y así en un futuro Tener una PC Gamer Y correr Ahora si que Como he sido Halo a 60 FPS Aunque solo haya 30 Pero Intentar a 60 FPS Tener una nueva PC Traer nuevo contenido Y se me está yendo La pantalla Perdónenme Y traer nuevo contenido Y así continuar Con esto Que me gusta hacerlo De hecho Estas dos semanas Me he podido Pensar De hecho he estado Practicando Hasta en el baño Como comentar Porque se me lengua La traba a veces Entonces Inclusive Cuando literalmente Cuando he estado Practicando el baño Sé que soy un poco Rarito Pero es verdad Y en serio Que muchas gracias Entonces Eso ha sido todo No se te olvide Suscribirte Es así Suscribirte Al canal De cabra Que Vas a ir en la descripción Igual Que es una de las personas Que me ha estado apoyando Y me ha estado motivando Diciéndome que mi PC Se iba a tener Después de 20 años Pero En serio Que les invito a su canal A que Pues vean sus videos Igual Mándale un saludo A Alex KHit41 A su amiga Daniela360 Daniela360 Creo A su amiga SandraB205 Y wey Game of attacks tan raros Pero Si son Game of attacks De verdad Y a pues a toda la banda Que me ha estado apoyando En serio Muchas gracias Esto ha sido todo Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau 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 ¡Suscríbete al canal!